Esta borracha la niña Se le nota cuando camina Y es como se la cequina La botella se la termina Esta borracha la niña Se le nota cuando camina Y es como se la cequina La botella se la termina Le gusta el ron, le gusta el tequila Le gusta la chela, le gusta el fría Pero es el frisky lo que le fascina Se toma sus tragos, se pone divina Su show comienza Es la reina de la fiesta Siempre conecta Bailando en la discoteca Oye, ¿qué pasa? En esta fiesta hay muchas mujeres borrachas Levanta la mano si estás borracha ¿Qué, qué? Está borracha María está borracha Cristina está borracha Ivo está borracha Carolina está borracha Lorena está borracha Paulina está borracha Fernanda está borracha ¿Qué, qué? Está borracha Está borracha la niña Se le nota cuando camina Y es como se la cequina La botella se la termina Está borracha la niña Se le nota cuando camina Y es como se la cequina La botella se la botella Se le nota cuando camina La botella se la borracha Largazar Color Preparar Se pone mala copa, con unos tragos se quita la ropa Luego ya se alborota, cuando le pone chique que en la pista sea loca Su show comienza, es la reina de la fiesta Siempre conecta, bailando en la discoteca Andrea está borracha, Perla está borracha, Diana está borracha Rosalía está borracha, Claudia está borracha Valentina está borracha, Daniela está borracha Queque está borracha Está borracha la niña, se le nota cuando camina Miren como se la cepina, la botella se la termina La botella se la termina, la botella se la termina Miren como se la cepina, la botella se la termina Sao? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!